¡Está buenísimo! ¡Ya sé! Tomemos toda esta fruta madura y pongamos un negocio de licuados. ¡Oh no! ¡Licuados! ¿Y usaremos el dinero? Para comprar un arma láser para destruir la tierra. Espera, ¿tú no eres Doble D? Doble D está de vacaciones. Soy su sustituto, Marvin el Marciano. ¡Oh! Bueno, de hecho de la manera que lo hacemos aquí es... ...invertiremos el dinero en rompequijadas. ¿Rompequijadas? Sí, para romperle la quijada a la tierra y destruirla. ¡Sí! ¡No! ¡No la destruyas! ¡La necesitamos! Es divertido pararse encima de ella. Bueno, pienso que es una buena idea. ¡Hola amigos! ¡Terrícolas! ¿Cuándo regresa Doble D? Solo hay un Doble D. Solo hay un Marvin el Marciano. Y solo están en Cartoon Network. No aceptes sustitutos. ¡Vamos! ¡Vamos!